Te lo mando un saludo a ese negro, te lo quiero mucho, yo siempre he tenido peces, Capitán. Bueno, aquí estamos en el Festival de Artes Vivas de Loja y con un artista que pintó al goleador, al que nos dejó al país, al Ecuador, por todo lo alto hoy. A ese negro bello que te mando un saludo, Ender, oíste, brother, de parte de la gente de Machala. Cuando vengas con la copa, te espero allá en Jambelín y te comes unos ríos de marisco allá donde la señora Carmen, esa ha ido trabajo, oíste, yo te voy a esperar, que yo te la voy a regalar, oíste, brother. Oye, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te sientes aquí en el Festival de Artes Vivas de Loja? Me llamo Marcos, Marcos Bustillo, y bueno, me siento muy excelente aquí, me gusta bien, siempre vengo, este ya es el sexto festival que vengo y siempre ha habido mucha receptividad con nosotros los artistas. Te adelantaste y lo pintas a Ender Valencia, ¿por qué a él y por qué no a Piel Incapie y a otro de los chicos que participaron hoy en la prima? Oye, lo que pasa es que yo soy fanático de ese afro, ese para mí es el capitán, es el líder a mí, y es una persona muy centrada y por algo tiene la banda del capitán. Igualmente con los demás también los quiero, también los pinto y todo, pero, oye, saluda a Ender. Y que vive Ecuador, que vive Ecuador. Y que vive Ecuador, y que vive Ló. Chao. Chao.